Música Desde muy pequeño comenzó a explorar los caminos de la música en Aranguren, su pueblo natal. Hace 11 años está radicado en Paraná. Ha transitado diversos escenarios. Hoy nos acompaña Gustavo Reynoso. Música 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 Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Reynoso. Soy músico de acá de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, agradecido por la convocatoria de formar parte de este ciclo. Desde muy niño empiezo con la música. Es una compañía a lo largo de mi vida. Y bueno, desde mi pueblito ahí, Aranguren, empecé a estudiar, a capacitarme. Después vine a la ciudad de Paraná. Hace 11 años que estoy viviendo acá. Y bueno, he podido transitar muchos escenarios a lo largo del país. Y en otros países también. Y bueno, actualmente estoy al frente de una propuesta artística. Desde el año 2013 ya. La cual lleva mi nombre. Y bueno, esperando que pase un poco toda esta etapa para empezar a presentar mi nuevo disco. Mi disco Huellas Mansas. Y bueno, agradecido siempre y contento de poder tener este oficio. Que me acompaña y me lleva a todos lados. Lo que les he estado dejando es un tanquito montielero. Que se llama Dentro del Partillo. Dedicado a Fermín Ibalos. Un personaje de la zona rural. Ahí de la ruta que va de Nogoyá a Victoria. Por la zona de Montoya. Y bueno, me pertenece. Y bueno, les voy a dejar ahora un chamé de Don Tarragorros. Titulado Despuelas de Pargata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para seguir conociendo la historia de Gustavo Reynoso. En este caso, Gustavo Reynoso Trío nos trae una canción de su autoría. En estas hermosas costas de Puerto Sánchez escuchamos Luz de Izaco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!